¡General Cartucho! ¡Qué gustan verlos! ¡General Carter! ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Qué tal te dicen? A ver, dígame, imbécil. ¿Imbécil? ¿Qué haces? No, como imbécil, idiota. ¿Qué pasó? ¿Consiguieron a las cantantes para hacer el coro de la policía? ¡Sí, jefe! ¡Que pasen las reclutas! ¡Oyen inmediatamente todas las reclutas! ¡Están reclutísimas! Si no, traje a estos reclutas porque son como... ¡Ey, venida! No, 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 como Shakira. Ah, ¿canten como Shakira? No, les gustan los jugadores como Shakira. ¡Ya! ¡Ya! Esto no es broma. Acuérdense que quieren que salgan las cantantes del coro a la calle porque se ha demostrado que con música baja la violencia. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Ustedes qué experiencia tienen? Sí, a mí la música me viene de familia. ¿Ah, sí? Sí, y mi hermano toca la Diana. ¿La Diana? ¿La Diana? La tropeta que toca en el pechito, que pechito. Bueno, ¿y a ti las toca su hermano la Diana? Todo el día. ¿Todo el día? ¿Por qué todos los días? Porque Diana es su novio. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡A mi y usted! Yo estoy estudiando música clásica para cantar la canción que Beethoven le compuso a su papá. ¿Cuál es la canción que Beethoven le compuso a su papá? Las que se van a ir son ustedes, órale. Ahora THinky, oye, van a creer la gente que somos baracheros, que somos baracheros... ¡Is不用 la atención! Ponemos estudio, no pueden contar ninguna canción. Gracias por ver el video.